Tengo aquí el encargado de todos los coros, todos los chanteos, la voz bonita, el ex integrante del batallón, Alex B. ¿Qué fue? Nueva vaina aquí en la casa, gracias mi hermano. DJ Scoff. Queremos escucharte hermano. Nueva vaina, DJ Scoff. Soy criado en la calle, donde hay fenás salvaje que se brilla, muchos te mandan a pagar. Vivo entre criminales, camina bien por mi zona, sin un rebote se te puede pegar. Aquí el palomo no sale, aquí cualquier menor te puede vaciar un peine en el callejón. Aquí las reglas no valen, todo el mundo tiene su tabla por si tú. Pues que somos delguero. Soy criado en el callejón, guero. Es que somos delguero. Soy criado en la calle, guero. Ya tú sabes. Tienes más, tírenme ahí. Claro que sí. Bueno. Vamos a meterlo en lo que viene. Ok. Otra pista. Claro que sí. Otro flow. Vamos a romper. El artista. Una vaina exótica. En la 42 crecí, andando descalzo en los barrancones, viendo menores, siendo violada en callejones. Mi madre trabajando pa' poderme mantener porque mi padre me había negado antes de nacer mientras crecía. Tuve que coger mucha valentía, aguantando golpes de un padrastro que me maldecía. Ahora después de grande solo le deseo el bien, aunque a veces me dan ganas de, pero soy mayor de edad y tengo una cría que mantener. Pero tengo fe de aquel que todo lo puede y lo ve, le pido que me cuide siempre y me enseñe a vencer. A la DEMA y sus secuaces que me quieren ver caer, triunfar. Y los hipócritas van a callar, tanta mierda que hablan de que no voy a llegar. Voy subiendo y no miraré para atrás y aunque pase lo que pase, mis sueños voy a lograr. Oye, ¿cómo dice? Con fuerza sigo luchando, sigo avanzando, me sigo levantando. De los tropiezos que en la vida yo he tenido, porque yo sé que pronto viene lo mío. Con fuerza sigo luchando, sigo avanzando, me sigo levantando. De los tropiezos que en la vida yo he tenido, pronto viene lo mío. ¿Tú sabes? Esos coros eran duros. Un chateo. La voz fina, el batallón, duro. Tratando, tratando, mi hermano. Vamos a darle. Pila de música. Oye, vámonos con un freestylecito, para que tú escuches un par de coritos de los viejos clásicos que yo hacía. Para escuchar eso, dale para allá. ¿Esta pista es típica? Sí. Yeah, yeah, yeah. Oye, ¿cómo dice? Nueva Vaina, Alvin Gómez. Oye, ¿cómo dice? Vamos allá. Ustedes no son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a tú el que se pase, no me amenace. Oye, escucha esto nuevo que viene. Oh, nueva vaina. Dice. Dice. No conspire. Si lo haces puede haber una matanza. No conspire. Que nosotros teníamos el control. Ruedes del medio que voy. Oye. Si lo haces puede haber una matanza. No conspire. No conspire. No es que él no pare. No es que él no pare. Seguimos matando. Quítense. Seguimos pasados de tumbados. Ellos los tenemos ajolcaos. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Son clásicos. Esos son clásicos. Ya tú sabes. ¿Qué tú crees? Diga. Sí. Necesitan frío. La gente de Santiago también. Claro que sí. Gemelas Music. La gente mía. Está buscando una pistica ahí. ¿Tú sabes? Sí. No hay una romántica ahí. Sí, no hay. Es que yo como es eso, ¿viste? Escucha eso. Escucha eso. Ok. Oh. Uy. Yeah. Oh. Oh. Nueva vaina. DJ Skaff. Una vaina exótica. Vamos con la mujer. Oye cómo dice. Oye cómo dice. La chica. Ahora me llamas y me dices que quieres hablar. Después de haberme abandonado con la soledad. Ahora quieres volver al saber que me va bien. Pero no se va a poder. ¿Por qué? Tú me juraste que me amabas y era falsedad. De tus desprecios y mentiras supe madurar. Ahora que al fin lo logré y que de ti me olvidé. Ya para mí no eres nada y no quiero volver a ti. No quiero volver al pasado, no. Tú rompiste mis sueños. Fuiste mi anhelo. Pero ya es tarde para pedir perdón. No quiero volver a ti. No quiero volver al pasado, no. Tú rompiste mis sueños. Fuiste mi anhelo. Pero ya es tarde para pedir perdón. No quiero verte más. ¿Por qué me hiciste llorar? Sabes que fuiste mi ilusión. Te di mi corazón. Y ahora quieres volver como si nada pasó. Ya tú sabes. Ay, eso es sin autotune ni nada, ¿eh? Esto es saltita que aprendas. Eso no fue di que autotune ni nada de eso. Estamos tratando. Tú vienes con un par de vainas nuevas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué viene? Dembow, reggaetón. ¿Qué viene? Vengo con un par de dembocitos. Vengo con un par de temas románticos. Porque no puedo perder, tú sabes, el todo mío. En la adolescencia. Pero en verdad, vengo más enfocado en lo romántico que otra cosa. Pero no voy a dejar de hacer el urbano, tú sabes, la calle. Se necesita, se necesita. Dice. Viste bien erótica. Una vaina exótica. Ella me hace pecar y me pone a pensar en sexo y maldad. Una vaina exótica. Ya tú sabes, va por ahí. ¿Ves cómo dice? He probado mil amores, pero nunca llegué a pensar. Que contigo me voy a involucrar. Porque eres diferente y me sabes amar. No me importa el dinero solo. Y por eso más te quiero. Tú te apuestas pa' mí, solo pa' mí. Por eso cuando me desprogramas. Jory, tú 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 me desprogramas. Así fue. Alex B, la voz fina. Exótico. Una vaina exótica. Jory. Nueva vaina. Gracias, hermano. Durísimo. Rappió. Chanteo. Acapella. Duro. Estamos tratando. Acapella. 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 Acapella.